Pide ayuda a Freya, pero está lejos, ¿no? A no ser... No, no hay ningún transportador. Usa la barca. Freya no está lejos. No hay ningún transportador. El ojo de Odín está sobre ti, hermano. Y más desde que decidiste matar a los suyos. Pero no poderá verte en el bosque de Freyja. Es lo mejor que podemos hacer si alguien puede curarlo. Es seña. ¿Qué le está pasando? He visto que en los mortales los conflictos mentales se expresan como afecciones físicas. Nunca lo vi en un dios, pero en un dios que se cree mortal. Solo puedo imaginar. Ya casi estamos. ¡Qué lento va! Podría ir un poquito más rápido. Alguien llamó a la serpiente. Sí. Sí. El agua no habrá vuelto a subir otra vez. Es grave. Hay que apresurarse. Sí. No, no, no. Esos son los portales. ¡Freya! ¡Abre la puerta! ¡Te necesitamos! ¡Es que no me oyes! ¡Es urgente! Sigo siendo una diosa. Vete de aquí. El chico está enfermo. ¡Freya! ¡Ayúdalo! Adelante. Esta no es una enfermedad corriente. Es su verdadera naturaleza. ¡Tu naturaleza! Que lucha en su interior. ¿Yo le he hecho esto? ¿Le ayudarás? Por supuesto. Hay un ingrediente que solo puede encontrarse en Helheim. El guardián del puente de los condenados. Quiero su corazón. Hel. ¿El reino de los muertos lo conoces? Este no. Es una tierra con un frío inclemente. Es una tierra con un frío inclemente. En ella los fuegos no arden y ni siquiera la magia de los nueve reinos podría crear una llama. En cuanto a los muertos, tu hacha helada será inútil. Necesitarás otra cosa. Tengo que volver a casa y destapar un pasado que juré no desenterrar. No importa quién fueras antes. Este niño no es tu pasado, es tu hijo. Y ahora necesita a su padre. Esta runa abre el puente a Helheim. Cuando estés allí no debes cruzar el puente de los condenados bajo ninguna circunstancia. No hay vuelta atrás, ¿entendido? Chico. Gemini, apresúrate. En el jardín hay un sendero que lleva a mi barca. Úsala. Vuelve a casa a tu pasado. Haz lo que necesites hacer, pero debes traerme el corazón del guardián. Y tu hijo vivirá. Ahora. Freya. La última vez que hablamos estuve... No. Haces muy bien en desconfiar de un dios. No tienes por qué explicarte. A mí no, no por eso. Lo mantendré a salvo. Es una promesa de madre. ¿Eso que se ve atrás es la serpiente? Ah, no, es el... El... La tortuga. La enfermedad. Tenía que ser en Helheim. ¿Estás bien, hermano? Haré lo que sea necesario. Déjame. Como desees. Vale. Eh... Sé que aquí... Esta. Sé que aquí hay uno... Hay un tesoro. Pero no sé dónde. Tiene mucho lugar. No sé. Está. No sé. Gracias por ver el video. Bueno, venga, vamos a seguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sal de mi cabeza. Gracias. Gracias. Vuelve a casa. Sí. Este es el principio, ¿no? Sí, el principio del juego. Vale, aquí me faltaba... Un hallazgo. Un hallazgo. Un hallazgo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Ah, mira Encontré Todos los hallazgos de aquí A ver, ¿dónde está La cámara oculta? Que creo que ahora la puedo abrir Bueno, por aquí es por donde he venido No, mira, es que está cerrado Vale, está cerrado No voy a poder llegar Me obliga a seguir con la misión No voy 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 a seguir con la misión Las espadas, que son de fuego Ahora sí les sirve para la gente de hielo Genial Genial Eso no cambiará nada Puedes fingir ser todo lo que no eres Maestro Marido Padre Pero hay una verdad inevitable De la que nunca podrás escapar No puedes cambiar Siempre seguirás siendo Un monstruo Lo sé Pero ahora ya no soy tu monstruo A ver ahora Veamos qué hacen esas espadas No this No No De frente a ti No De encima de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atenea! ¡Eso te delató! ¡Suscríbete al canal! 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 Y apuntar y botón derecho ¡O sea el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y botón derecho! ¡Suscríbete al canal! Y luego, dejar pulsado ¡UScríbete al canal! Vale, mientras corres A ver, ¿este me puede arreglar las espadas? Sí, llama del caos Por cada 100 escamas No, cada 100 fragmentos Ah, compra 100 fragmentos Comprar Llama helada No, cada 100 fragmentos No puedo hacer nada Pues nada, vamos a seguir Ahora que Freya te ha dado la runa para viajar a Helheim Estará desbloqueada en la mesa Ahí está, vamos allá Voy a usar las espadas, por supuesto Porque para eso las hemos ido a buscar Para que sean eficaces contra la gente que vive ahí Así que está ahí ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Yo te vigilo en la espalda! Aprovecho este momento para decirte que lo que vas a hacer es de locos. Como todo lo que he hecho hasta ahora. ...es de frío, así que espero que las espadas funcionen. Sí que hace frío. ¿Ves el puente del que habló Freya? No, seguimos en el puente de viaje entre los reinos. Tenemos que ir al puente de los condenados. Los muertos lo usan para cruzar a su hogar definitivo, la ciudad de Helheim. Buscamos al guardián encargado de la admisión. Sigue por ese puente. Nos llevará hasta él. ¿Sabes? Esperaba no tener que volver a ver este lugar. Reliquia familiar. Broches. Uno de cinco. Bueno, y aquí... ...sólo los broches he descubierto. Por ahora. Bueno. Y no se activa... No, está dentro. ¿Cuándo podré romper esto? O abrirlo, lo que quiera que sea. He visto ya unos cuantos. Y no los puedo abrir. No. No. No te me quedes por detrás. Ey, ey, me has dejado atascado. No me puedo salir. Casi me matan. No, con tan poca energía no sé si voy a llegar muy lejos. Pero bueno. Usa el fuego de tus espadas para quemar el arbusto de Held que bloquea el camino. Carga espartana. Este ataque es para... Sí, para la espada. No hay muchas razones por las que regresamos a por las espadas. No hay muchas razones por las que regresamos a por las espadas. No hay muchas razones por las espadas. A ver si esto se me da mejor ahora. Ah, esto va mal. Aquí solo debería haber muertos recientes. Hay demasiados. La puerta debe de estar cerrada y si lo está será cierto. El infierno está lleno. Sin las valquirias para seleccionarlos, Hel está sobrepasado. Vale, casi nico toda la vida otra vez. ¡Suscríbete al canal! Cerrada. Ahora que pues por aquí... ¡Suscríbete al canal! Ah, alguien con escudo. No me gusta nada la gente con escudo. ¡Suscríbete al canal! 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 vale los dos sitios parecen ir al mismo lugar cuando matamos a los ladrones cerca de casa vinieron aquí como llegaron tan rápido el tiempo no se va por aquí en todos los reinos y menos se atañe al mundo de los espíritus como la luz de alfheim más bien al revés el tiempo en el lago de las almas pasa más rápido que en alfheim pero él es mucho más lento que mitgar lo siento es un lío si así volvemos antes con mi hijo me parece bien aprendes rápido ah 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 vale para qué he quemado eso ah para poder subir no yo he bajado por ahí no es para poder subir ah faltaba este ahora sí que cae y aquí también no sé si eso ha servido de algo no sé si eso ha servido de algo ah 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 ¡Ay! 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 ¿El Valhalla está dentro de Helm? Oh, no, no. El Valhalla forma parte de Asgard. Solo entran en él los guerreros que mueren en combate glorioso. Helm es para los que mueren sin honor. Criminales. Y los muertos por enfermedad, accidente, edad... Es deshonroso morir de viejo. Bueno, nunca es tarde para ir al combate. Vale, a ver. Yo he dejado aquí... Cristales de vida de estos. Solo dos. ¿Y cómo he llegado hasta allí arriba? Saldríamos subiendo por ahí, si lográsemos llegar. Vale, habrá que empujar algún trozo de hielo. No. Vale, a ver si por aquí... Ah, ahí está. Un cuervo. No llego. A ver, ¿por qué no me dice... Ahora ya no me dice... El recuadro que debería estar aquí no está. Cuervo de Odin, uno de seis. Cofres leves legendarios, uno de tres. Y hallazgos, uno de cinco. Vale. ¿Matar al guardián del puente sacará a los muertos de Midgar? No creo. Aunque supongo que tampoco empeorará las cosas. Los vivos tendrán un obstáculo menos para llegar al santuario interior de Helheim. Pero ¿quién está tan loco como para entrar ahí? Supongo que hay que seguir por ahí. Pero... A ver si aquí hay algo. Ah. Esto solo lo puede hacer el chico. Eso significa que tengo que volver aquí con él. Quizá más adelante. No sé si estará dentro del... De la trama principal. A ver. Ha caído algo. No sé si estará dentro de la historia principal o... Secundaria. O... A lo mejor... Hay que venir... Porque quiere. No por obligación. Segundo broche. Allá. No. De la portería. No. 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 Toda esa zona hay que ir con el chico Pues nada, sigamos Uy, ¿quién es ese que está ahí atrás? ...de los condenados Y el guardián asegurándose de que los muertos sean muertos ¿Qué es eso que lleva? Ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica El poder de Helheim mismo Pero lo que quieres es su corazón Quítaselo y nos iremos ¿Cómo? Monta jaleo, sabes hacerlo, ¿verdad? Vale, el puente de los condenados, vamos allá Derrota al guardián del puente Vale, estamos encerrados Fuenteà, cuando condenados Fuenteà, ¿verdad? Pipián, dolor, glomer Sao, todo son dios Alguien Ah, se me dio. 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 Cuidado detrás de ti. No, no, sal de ahí, sal de ahí. No sale. Se ha quedado enganchado. Ah, me mató. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Gracias! ¡Por la espalda! ¡Gracias! ¡Vaya! ¿Ahora qué va a hacer? ¡Gracias! ¡Venga, que ya lo tengo! ¡No se muere! ¿Por qué? ¿Qué me falta? Falta algo por hacer Me falta algo por hacer ¡Ya está! ¡Ya lo tengo! ¡Corre, corre, corre! ¡Y hermano! ¡No! 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 ¡Uf! Vale, no ha estado tan mal El corazón, hermano, tendrás que ensuciarte las manos ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Tengo el corazón. No necesito nada más. Es todo. Pero mejor no te demores, ¿eh? ¡Gracias! ¡Zeus! ¿Zeus? Mi padre... ¿Tu padre era Zeus? Eso lo explica todo. ¿Qué lugar es ese? No vayas nunca allí. ¿Entendido? ¿Cómo llegó aquí? Es imposible. Tan solo es una ilusión. Es bien sabido que Hel tortura a sus habitantes con su pasado. Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo. Vuelve a la sala del viaje, vale. Llama del caos. Pequeña llama que arde sola en todas direcciones. Se genera en las grandes batallas y se usa para mejorar la espada del caos. Bien, perfecto. Puedo mejorar las espadas ahora. ¿Qué será ese cuervo que está ahí? Psst. Psst. Yo debería estar aquí. Hace frío. Date prisa, dame tus espadas. ¿Por qué? Ya te dije que te iba a ayudar. Vamos. Psst. Yo debería estar aquí. Tengo el equipo en Midgar. Ahora vuelvo. ¿Crees que te las habrá afanado, verdad? Mira, ya están listas para los vientos de Hel. Apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas. Por fin. Vientos de Hel. Los vientos de Hel son muy inestables y solo se pueden contener 10 segundos antes de volver a la última trampa de viento. Ahora apunta a esa trampa de viento con las espadas. Es esa bolita que cuelga en medio de la puerta. ¿La ves? Sí. Tienes que soltarla. Vale, no me ha dado tiempo. Ahora puedes absorber y liberar los vientos de Hel cada vez que quieras. De nada, yo me marcho. Aquí hace tanto frío como para congelar un par de huevos de paloma. A veces me pregunto si algún accidente le afectó al cerebro. Llevamos fuera mucho tiempo. Vale, y los vientos. Tengo que ir llevándolos de un sitio para otro. Sí, tiene toda la pinta. Un saludo. ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Ay, si te pillo! Se ha muerto Porque sí Vale, ¿cómo llegamos hasta ahí? ¡Ay, si te pillo! Está por el otro lado Y si lo quito, se cerrará Y entonces, ¿cómo lo llevo hasta aquí? A ver si desde el otro lado se puede No, yo creo que no No, yo creo que le llevo hasta aquí No, yo creo que no De todas formas, ¿cómo voy a volver aquí? Para abrir esto Ah, desde aquí Desde aquí se puede No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 he subido por aquí todavía No me hace falta ira Ni vida tampoco Y eso es para después Perdona hermano, sigo dándole vueltas a lo que oí antes, ¿Zeus era tu padre? Ahora no Ahora no Pensemos solo en salir de Hell Ahí te doy toda la razón, me dedicaré a meditar sobre esa perlita en silencio Pues sí que necesito la que está aquí Ah, no Aquí, espera, espera Aquí hay otra No 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 ¿Y para qué sirve esto? Para dejarlo ahí guardado Porque más adelante... Sí, más adelante lo voy a necesitar seguro ¡Ay! ¡Mira este! ¡A ver! ¡Cuidándote! ¡Cuidándote! ¡Por mi espalda! ¡No sé si ponerme a pelear contra este! ¡No me hace ni caso! ¡Ahora! ¡Ahora se ha enterado! ¡No se había enterado! ¡Eso no le hace nada! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Eso no le hace nada! ¡Oh! ¡Ah! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Izquierda! ¡Flanco izquierdo! ¡Flanco izquierdo! ¡Flanco izquierdo! ¡Colo que me costaba matar a este tío la primera vez! ¿Que es esto? ¡Mangos de guerra letales! A ver, Hace un pomo de las espadas Mejor que el que llevo Pues mira, me ha venido muy bien Enfrentarme a él ¿Qué más? Plata Esquirla de armadura de viajero Y trofeo especulante de viajero Vale Creo que con eso ya puedo construir La armadura, bueno, o una parte De la armadura del viajero A ver, ¿y ahora qué? ¡A su izquierda! Ah, esa me dio ¡A su izquierda! ¡A su izquierda! ¡A su izquierda! ¡A su izquierda! Venga, dispara Ah, esta me dio ¡A su izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Desde arriba no se puede. ¡Ah, sí! Desde aquí. No, no lo ha cogido. No está activo. No está activo. A ver... Tiene que estar... Tiene que haber alguno por aquí. Porque traerlo de fuera no se puede. ¡Ah, ahí hay un cuervo! Ahí hay uno. O sí se puede. A ver... Aquí hay otro. ¡Ah, sí! Se va a poder llegar hasta el final. A ver, ¿cuál era el primero? ¡Ah, sí se va a poder llegar hasta el final! ¡Ah, sí se va a poder llegar hasta el final! ¡Ah, sí se va a poder llegar hasta el final! ¡Ah, sí se va a poder llegar hasta el final! ¡Ah, sí se va a poder llegar hasta el final! ¡Ah, sí se va a poder llegar hasta el final! ¡Ah, sí se va a poder llegar hasta el final! Vale, siguiente. ¡Ah! a ese no creo que llegue y a este están en la misma distancia así que no tiene sentido a no ser que lo pueda hacer desde aquí desde aquí vale y desde abajo no llegaba así que creo que me lo tengo que llevar desde aquí arriba tanto rollo para... a ver, para qué ciclón del caos un ataque runico para nada porque el que tengo es mejor y yo creo que aquí por ahora ya está ahora sí sale el... este el recuadro de la derecha sí sale, antes no salía lo has conseguido, volvamos ya con tu hijo saluda al canijo de mi parte cuando se recupere mejora la espada, sí y ahora puedo crear pomos de espada es mejor la que tengo, la que acabo de conseguir vale, voy a mejorar el mango otra vez y hasta aquí, mejorado al máximo y puedo mejorar la espada y ahora tengo habilidades 27.000 puntos de experiencia yo creo que puedo comprar todas las habilidades de la espada, las nuevas ¿qué más puedo hacer aquí? ah, construir mira, ya puedo construir la placa pectoral del viajero todo, lo puedo construir los tres y creo que es lo que voy a hacer sí, cinco y este tres, ¿no? sí, 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 lo puedo construir los tres pues venga, vamos allá vale, vamos a ir este, ahora este vale, no sé si podré mejorarlos pero lo primero a ver qué runas tengo puesta poder rúnico de duelista bueno, emblema grabado de valor y símbolo de verdad solo le puedo poner una una runa por ahora fuerza tres le voy a poner esta reduce el daño en un 15% al recibirlo durante ataques rúnicos bueno, no sé yo defensa siete y reutilización siete este tampoco está mal y la esquirla de Chile está muy bien esta también me la quedo esta me la quedo he bajado de nivel pero es porque a ver es porque tenía antes subido al máximo la las otras armaduras y esta no necesito más esquirla de armaduras de viajero para subirla y más trofeos y sí bueno, tampoco me he quedado tan lejos de como estaba antes me quedo con esta da igual y ya seguiré subiéndolas poco a poco ¿qué más? me queda sí comprar las habilidades de nivel 2 de la espada pues ya está sigamos no debemos demorarnos hermano volvamos ya a Midgar con ese corazón Zeus era tu padre por fin lo entiendo voy colgando de la cintura del sanguinario fantasma de Esparta no me llames eso no me malinterpretes hermano por lo que dicen en Panteón se lo merecía pero es difícil de asimilar sabía que odiabas a los dioses pero no puedes vivir sin ellos ¿verdad? no vayas a decirle nada al chico no debe enterarse pamplinas hermano con todos mis respetos tiene que saberlo él no estará completo sin la verdad mira lo entiendo odias a los dioses a todos y resulta que eso te incluye a ti y también incluye a tu hijo no lo ves él lo nota no puede evitar ser lo que es ni siquiera puede intentarlo porque tú no se lo has dicho todo está conectado tú no le dirás nada muy bien ¿recuerdas ese atajo entre los reinos? lo he mejorado o puede que me lo haya cargado era útil lo sé por eso cogí unas ráfagas de los vientos de gel e hice que fueran en los dos sentidos menos mal por fin por fin así podemos llegar a Freya gran idea hermano puede que tenga imperfecciones pero lo conseguirás adelante hermano vale pero no debería estar todos estos abiertos ya pero no solo me deja ir aquí vaya esto no va bien pero casi ya dijo que tendría imperfecciones tenemos prisa vale hay un sitio donde pueda cargar esto aquí bueno voy a ir voy a hacer primero lo del corazón pero sé que esto sirve para abrir algo lo que no me acuerdo de dónde pero venga vamos a terminar esto el corazón lo tienes sí con el dorso sigue enfermo puedo bajar la fiebre pero aún así debe conocer la verdad para curarse sí no es tan sencillo incorpóralo te he dicho que también tengo un hijo hace siglos que no lo he visto cuando nació las runas predijeron una muerte el bebé el bebé que tenía era tan pequeño indefenso sabía que haría lo que fuera por protegerlo cualquier sacrificio pero todo lo que hice lo hice por mí antepuse mis necesidades y mis miedos a lo que él necesitaba y no pude ver su resentimiento hasta que fue tarde no cometas el mismo error debes tener fe en él sé que la verdad no es sencilla pero nada lo es con respecto a tu hijo es una maldición el niño está maldito no te vayas en mí no me iré estoy mejor ya lo veo está bien como para viajar por ahora no volverá a ocurrir lo prometo más vale que sea cierto finalizada la enfermedad no olvidaré esto no olvidaré esto